Continuamos adelante con la programación y ya tenemos en nuestro estudio a Marta Romero de Palacios. Ella es dirigente de Orense Sporting Club, una de las pocas dirigentes femeninas que han dado impulso al deporte de la provincia de Oro. Analizar, primero agradecerle por la entrevista acá a Marta por estar con nosotros estos minutitos, justamente para hablar un poquito del deporte. Primero analizar, Orense inició hace siete años, ¿estamos bien? Correcto. Siete años, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos un poquito de dónde nace la idea de fundar Orense Sporting Club acá con esta disciplina. Comenzó con una disciplina, ¿no? Así es. Comenzamos en diciembre del 2009, impulsados por un grupo de padres de familia que vieron un poco la organización que teníamos de cierto grupo en una escuela de fútbol. Y pues ellos nos impulsaron a empezar este gran sueño en que se ha convertido Orense y que ya es una realidad también porque ya cumplimos siete años. Empezamos con fútbol y poco a poco, en 2011 ya lo hicimos natación, 2012 baloncesto y 2013 tenis. El objetivo principal era lograr tantos éxitos en tan corto tiempo, decimos éxitos porque ya hay deportistas en la selección nacional en fútbol, en natación, en baloncesto, ha sido seleccionado a varias ocasiones de loro y en tenis, con gran trascendencia. Así es. Bueno, realmente de pronto el público, la afición lo ve como que en tan poco tiempo. Para nosotros que estamos en el día a día es un trabajo duro, es un trabajo pesado, estamos hablando de la formación de deportistas, que no es cualquier cosa. Para eso hay que llevar a cabo un proceso formativo, deportivo, bien riguroso, con mucha disciplina. Creo que el punto principal acá que se trata con los chicos es la disciplina porque tienen que saber, además de la disciplina que conlleva ser un deportista, el tema del respeto a la autoridad, el respeto al entrenador, del respeto también al padre de familia y que el padre de familia tiene que brindar también a los entrenadores y a todos. Un trabajo de hormiga, decimos ahí, entrenadores, dirigentes, incluidos hasta los padres de familia, indirectamente lo empujan para que la institución camine porque ellos son los encargados de llevarlos, de traerlos, de esperarlos a los deportistas, especialmente a los más pequeños. Así es. Ahora en el séptimo aniversario, en la ceremonia de aniversario de premiación a los mejores deportistas de Orense del año, eso precisamente resaltó el presidente Darwin Palacios, que el apoyo principal para que los chicos hagan lo que tienen que hacer, para que la escuela funcione o el club funcione como tiene que funcionar, son los padres. Porque sin ellos, son niños de los tres años, sin ellos no se podría lograr lo que ya se logra en los jovencitos y que ya ha trascendido a nivel nacional e internacional, que son los logros deportivos que han tenido sobre todo en este 2016. Sin el apoyo de los padres, no se lograría. Y realmente es un trabajo, como usted dice, de hormiga, porque el padre de familia tiene que acostumbrarse a la rigurosidad del entrenador, del club, a cumplir ciertas reglas que creo que en todas circunstancias la vida tiene que llevarse a cabo. Viendo ustedes hicieron también el lanzamiento de una revista, en la que destaca mucha información del acontecer en estos siete años y vemos los logros que han tenido en el fútbol. La sub-12 campeón nacional de fútbol representando a la provincia. En natación, David Farinango representó al país en un torneo internacional. En tenis también tenemos pequeñitos como Valesca San Martín, con un niñito que se me escapa el nombre. Francesco Naranjo. Francesco Naranjo, que también va surgiendo en el deporte blanco en el tenis. Y eso es importante. Y aquí vemos un reportaje bastante extenso de lo que han trabajado en Hechos de Trabajo. Usted como dirigente es poca de las damas que están al frente de la dirigencia y haciendo de manera directa. Y un honor para nosotros tener acá, la primera dama entrevistada acá en Hora Visión, en El Serenvivo, conocer la experiencia como dirigente que he tenido que vivir. Gracias. Maravilloso. A mí me encantan los niños, su inocencia. Ese entusiasmo que ponen desde el primer día en que llegan al club, creo que eso lo motiva a uno a dar lo mejor cada día. Como usted dijo, ha habido muchos triunfos este año. La Sub-12, los chicos de tenis, los chicos que han estado en la selección de baloncesto nacional, e incluso en la Sub-18, que ya vemos el fruto del trabajo de estos siete años que se ha llevado a cabo. El triunfo en el campeonato nacional Sub-18 realmente es el triunfo del proceso deportivo que se ha llevado a cabo. Porque conocemos a estos niños, chicos, que eran unos niñitos cuando llegaron a Orense. Y ahora ya no solamente estuvieron en la Sub-18, sino que también participaron en el campeonato de segunda categoría. Y son los mismos muchachos que han trabajado doble prácticamente el año. En segunda categoría llegamos hasta el zonal de ascenso. Y en Sub-18 lograron el campeonato nacional. Han tenido mucho roce, han jugado con jugadores profesionales, han estado muy, muy metidos en el tema. Y realmente eso, a uno como dirigente, el trabajo de hormiga de todos los días, se ve recompensado, pero al mil por ciento, por estos logros. Porque no solamente es un trofeo, es el logro del muchacho que logró despertar, es el logro del muchacho que finalmente ya lo ven para una selección del Ecuador, que ya se lo busca, que ya empieza a ser como un ídolo dentro del mismo club, o como un héroe dentro del mismo club. Y son este grupo de muchachos que ha ido ganándose pulso a pulso y con entrenamiento a doble jornada durante todo este 2016. En las diferentes disciplinas hay conquistas, hay éxitos, pero también hay tropiezos. Y en veces también se pueden denominar fracasos. Como dirigente, ¿ustedes sienten alguna frustración que se les quedó en el camino que no se puede conquistar? Claro, esto sucede. Nosotros, usted sabe, nosotros ya hemos participado por quinto año consecutivo en el campeonato provincial de segunda categoría de fútbol. Y claro, nuestro anhelo desde un comienzo, desde el 2012, ha sido ascender a la Serie B. Y hasta ahora no lo hemos logrado. Pero nos queda la satisfacción de que este 2016 estuvimos con nuestros propios muchachos, con la cantera del club, ya participando y quedamos vicecampeones de la provincia. Es más, en las cinco participaciones tenemos dos campeonatos y tres vicecampeonatos, que creo que hablan muy bien del trabajo que se hace y de la calidad de los chicos, de los deportistas. Entonces, sí, obviamente hay pequeños, pequeños si se quiere decir, porque somos un club todavía joven, nuevo, pero grandes anhelos. O sea, estos pequeños tropiezos, frustraciones que uno puede tener, también le impulsan a uno a trabajar de diferente manera y tratando de mejorar las cosas al siguiente año. Pero qué gran paso que han dado en el fútbol, especialmente jugar con chicos netamente, casi casi todos de su cantera. Creo que hubieron dos refuerzos, entre comillas, pero de aquí del oro mismo, que estuvieron en el equipo principal e hicieron un buen papel. Muchos, a lo mejor, no creíamos, incluidos, primero por el término de primera persona, dije, a lo mejor con estos chiquititos no se llega tan lejos, pero mire el paso que dieron y fue la siembra para cosechar ahora con el campeonato su 18. Así es. Sí, realmente usted no es la primera persona que me dice que no creía mucho en el equipo. Supimos de comentarios, supimos de ciertos periodistas que estaban un poco inseguros del tema, ¿no? Pero siempre la confianza, creo que cuando se lleva el escudo, el escudo del club en el corazón, no solamente en la camiseta, creo que eso pesa bastante. Creo que el trabajo del técnico de Ole García ha sido excelente. Tiene de alguna manera una llegada diferente con los muchachos. Prácticamente los conoce desde pequeños, ha estado vinculado a ellos mucho tiempo y a lo mejor sabe cómo llegarles de mejor manera que algunos otros técnicos que han estado acá, que sí nos han ayudado. Con cada técnico hemos aprendido, incluso Orly mismo ha aprendido. Y eso es bueno, eso es positivo, son experiencias, eso le va quedando a uno como club, como dirigente. Pero creo que Orly ha sabido manejarlos. Usted sabe, son jóvenes todos. La edad promedio del equipo, antes de que lleguen los dos chicos, que usted mencionó en su momento los dos refuerzos, era de 18 años. Con los dos que llegaron fue 20 años la edad promedio del equipo. Entonces estamos hablando de un grupo de jóvenes que usted sabe que prácticamente la adolescencia se termina a los 19 años. Son adolescentes que están jugando ya una cosa seria, que es un campeonato de fútbol, donde ya se encuentran con gente de 25, de 27 años, hasta de 30 años. Entonces creo que se gana madurez, experiencia. Yo creo que vamos a llegar a dar grandes pasos con estos muchachos en este próximo año. Ojalá las cosas salgan como están planificadas. Por acá nos escribe don Luis Brito, dice, saludar, el único viejito, entre comillas, dice, es el quineciólogo Quinterito. Del resto todos son jovencitos. Gracias al señor. También saludamos al abogado Luis Calderón, que nos sigue. Felicitaciones por el programa. Y nos dice también felicitaciones el trabajo que están haciendo de Orense Sporting Club. Muchas gracias. Orense trabaja también, no solo en el fútbol, ¿no? Abril Abanico trabajó con tenis, en la natación también ha tenido éxitos importantes. Antes de irnos del fútbol, Ariel Hall sigue perteneciendo a la selección de Ecuador, ¿no? Sigue ha tenido algunos ciclos y ya se está afianzando en ese puesto, ¿no? Sí. El año anterior estuvo en la selección sub-15 participando en el sudamericano, que se llevó a cabo en Colombia. Ecuador quedó cuarto, ¿no? Este año participaron en un torneo de las Américas, fue en Colombia. Y bueno, realmente era un torneo sub-18 y fue la sub-16 de Ecuador. Entonces, ellos lo que están es tratando de foguearse la selección. Y ganar experiencia. Para ganar experiencia, para participar el próximo año mirando al mundial sub-17, ¿no? ¿El técnico de Oriense, Orly García, ha sido ratificado para el equipo de segunda para el próximo año o todavía no se define eso? No, sí, ha sido ratificado, sí. ¿Va a trabajar con ellos? Sí, correcto. En la natación, mi querida Martita, ¿cómo se va a trabajar el próximo año? ¿Cuáles son las proyecciones? Salieron algunos talentos, Yerely Ramírez, el propio Farinango, chicos que van ya apuntando a cosas mayores. Sí, en el caso de David Farinango, bueno, usted sabe que él ya ha sido seleccionado al Ecuador, ya tiene algunas convocatorias. Ahora nos dio la gran alegría el 2016, que fue séptimo en el mundial juvenil de aguas abiertas que se llevó a cabo en Holanda. Incluso el técnico, su entrenador Iván Siak, el director de nuestra Academia de Natación, ha sido el técnico de la selección del Ecuador. Y estos triunfos, todo esto que ha logrado David, ahora recién logró la Copa del Pacífico también en aguas abiertas que fue en Ecuador. Todos estos triunfos a David lo han hecho incluso subir de categoría en el programa de alto rendimiento del Ministerio del Deporte. Este año va a tener una mejor escala en este rango de alto rendimiento y pues usted sabe que los chicos de alto rendimiento ya reciben un sueldo, ya es otra situación para poder manejarse y participar en los distintos torneos que se llevan a cabo a lo largo del año. Entonces, esto, pues David con su ejemplo, con su disciplina, con su humildad también, porque es un muchacho que pese a todo lo que ha logrado a su corte de edad, pues se mantiene muy seguro, es un chico muy seguro de sí mismo, muy tranquilo, que es muy trabajador. Entonces, es un buen ejemplo para los que vienen. Yerely Ramírez es otra chica que está dando que hablar. Tenemos algunos otros como Diego Agila, Daniel Bravo y los chiquitos que vienen que son extraordinarios y que han tenido este año algunas participaciones muy buenas representando a la provincia en Juegos Nacionales de Menores y en los Juegos Binacionales también. La mitad del equipo que fue al Binacional era de Orense. Más o menos, ¿cuántos deportistas están entrenando en las diferentes disciplinas en Orense Sporting Bruto? Mane en cuenta la amplitud de las instalaciones que posee y las garantías que da para los chicos. Aproximadamente 600 deportistas. ¿En todas las disciplinas? Sí, uniendo todos. Un buen trabajo que están haciendo para el próximo año. ¿Van a seguir masificando las mismas disciplinas que tienen o de pronto algún...? No, nosotros pensamos que así como estamos, estamos bien. Es complicado manejar cuatro disciplinas y cuando hay sobre todo algunas categorías, muchas categorías en las disciplinas y tenemos que seguir afianzando la escuela de baloncesto, tenemos que seguir afianzando la academia de tenis que este año ya al finalizar el año hicimos el EQUA Junior por primera vez en Machala y eso fue increíble porque ya nos abre las puertas a otra situación en tenis. Tenemos programado con Johnny Saldivia, que es el director de EQUA Junior, hacer ya unos dos torneos en Machala este próximo año, aproximar, uno va a ser más o menos por las fiestas de Machala y eso atrae gente, eso mueve el complejo, así como en natación la Copa Orense que es internacional, así, ¿no? Entonces creemos con Darwin que tenemos que seguir con las cuatro disciplinas. Solo reforzadas. Y tenemos que reforzarlas. La última pregunta, ¿las puertas están abiertas para que otros chicos puedan inscribirse, puedan pertenecer a Orense a estas disciplinas o ya con lo que están...? No, por supuesto, nosotros trabajamos todo el año, la única semana que descansamos es esta, que estamos de vacaciones. Y lo hemos obligado a venir acá. Los chicos, bueno, estamos de vacaciones. Y el que no trabaja es la rigencia, incluido Leona Rosales. Los entrenadores y los deportistas, pero le cuento que algunos tenistas y todos los nadadores siguen entrenando. Ellos no pueden porque para hacer una disciplina individual, si dejan un día es como que hubieran perdido tres. Entonces ellos siguen, pero fútbol y básquet sí están descansando. Y realmente es la única semana del año en la que descansan. Y eso también para darle también un respiro, porque no dejamos de participar. A veces queremos acompañar a las diferentes categorías a los campeonatos de fútbol, pero el uno tiene que ir a acompañar al básquet a Quito, recién pasó. Y el otro tenía que estar acá en la final de fútbol. Hay que dividirse. Hay que hacer bastante trabajo, acompañamiento por parte de la dirigencia. Eso es importante. La relación que tenemos con los padres también es importante. Y yo creo que no da para en este momento para otro deporte más. Ahí estamos bien. Ok, queremos agradecer a Marta Romero por estar con nosotros en minutos. Y comprometerlo para otra ocasión, por supuesto, hay mucho que hablar acá en Orense. Hay mucha disciplina, muchos chicos están practicando y mucho logro que se consigue a diario. Gracias entonces a la ingeniera Marta Romero de Palacios, directivo de Orense Sporting Club, que ha dedicado tiempo completo para la dirigencia deportiva en la provincia.